Y ahora todos a bailar con el ritmo de un grupo inolvidable del amor siempre contigo Música Y nos vamos José Alberto Correa y la gente de Guarmaca para la gente de Cayancas, Daloma, San Martín Música Y para que lo goce la gente de Landa, Boneguita de Economía de Aubencio Berta Tantarico Música 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 Y como lo goza en España, Joel Núñez Música 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 Y en Chiclayo para Comercial Huancabambino de John Henry Música Y un saludo especial para Segundo Pueyes y Pedro Ayala con cariño Música 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 Y en Jaján para María Tineo y Leiter Calvay Música 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 Música